Tenemos equipo de la semana número 28. Quedaros hasta el final porque vamos a repasar todas las subidas que tenemos de los What If, de esas cartas que ya sabéis que tenían que marcar goles, dejar la portería a cero y este miércoles se vienen muchas, muchas cartas y muchas, muchas subidas. Así que mucho ojo a ver si tienes algunas de estas. Pues vamos con ello chicos, desde los partidos más recientes, que ya sabéis que a principio de semana tuvimos también partidos de selecciones, no las voy a incluir en este Team of the Week, aunque sé que selecciones de África podrían llegar a entrar, pero bueno, no las voy a meter, voy a meter únicamente Liga. En este caso, segunda división española, como os digo, vamos a ver el librito rápidamente, ¿vale? Vamos al grano, a lo que nos interesa. De Tomás, dos golitos, que ya veremos más adelante, que el fin de semana también han marcado otro par de goles en el partido. Vamos con otro partido, de este caso el viernes, 0-2, que le ganó el Huesca al Levante, dos golitos de Rafa Mir. Os voy a traer todas las cartas, los que más actuaciones han tenido y vosotros mismos sacáis vuestras propias conclusiones. Seguimos en un partido del sábado, ya veis que entre semana no ha habido mucha Liga, lógicamente. 2-1 que ganó el Augsburgo al Hoffenheim con gol más asistencia de Vargas. Nos vamos a parar un poquito más aquí en otro partido de la Bundesliga. Tenemos el 0-1 que dio la victoria Goretzka con ese gol única y exclusivamente os traigo esto porque hay pocas cartas meta buenas potentes para el equipo de la semana y capaz EA nos mete algún Team of the Week interesante ya que tenemos dos o tres semanas de equipos totalmente lamentables. Seguimos en la Bundesliga, el 2-1 que los dos goles vinieron por parte de Turam. Chicos, una media para SBC y poquito más que quiero recordaros que actualmente las medias tanto de oro como de IF están muy, muy, muy interesantes para comprar. Y si queréis saber cuáles son los precios de compra, abajo en la descripción os dejo el enlace al canal de Telegram gratuito que podéis entrar cualquiera de vosotros, aquí lo tenéis y podéis ver en qué podéis invertir. Vamos a un partidito de la Liga de la Serie A. Os traigo esto porque pese a que es un empate, podríamos decir que Sanabria ha marcado dos goles. Sería el favorito de este partido para mí, pero os traigo también para que fantaséis con ese Cristiano con un gol que ya lo sé que ni marcando tres goles lo sacan con un gol menos, pero bueno, EA Logic. Asistencia de Chiellini y gol de Chiesa. Pasamos rápidamente porque para mí Sanabria sería el que saliese de este partido. Vamos con Gerard Moreno, el primero de los fijos que os traigo en este Team of the Week. 3-0, que le metió al Granada con hat-trick de este hombre. Un media 88 muy interesante, pese a que no creo que sea muy útil realmente. Vamos a la segunda división española, también gol más asistencia de Estuani. Del Girona, creo que Fente a la Ponfe. Y nos vamos a detener aquí un poquito más, porque este sí me interesa. Ben Yedder, dos goles en la victoria 4-0 del Mónaco, que ya sabéis tan bien que subiría su carta Headliner. Y aprovechamos para echarle un vistazo también a los Headliner. Pues cómo van estas cartitas, las tenemos aquí. Y por fin tenemos una subida. ¿De quién? De Irving Lozano. Locurón, locurón de cartas. Locura de las stats que se puede quedar este Irving Lozano con la subida. Porque ya os digo que su carta ya iba bien, la Headliner. Ahora debe ser un puto cohete, un puto puñal, un puto misil. Recomendado a 100%. Ahora para tradear y tal no, pero como usabilidad muy top. Luego tenemos ahí a Bruno Fernández, que está al filo de subir. Y tenemos, pues bueno, lo más cercano, un Fabinho con dos victorias. Pero ya creo que esto, papel mojado. Y seguimos con la sorpresa. El robo del liderato del Lille frente al PSG. Donde el gol que marcó para la victoria lo trajo David. Ya sabéis que el PSG se ha puesto primero en la Ligue 1. Se pone muy caliente el PSG millonario que no se queda sin título. Vamos con otra de las sorpresas con Matheus. Que le ganaron 2-5 el West Brom Beach Albion al Chelsea Chico. Y con esto, ojo, y con esto se certifica la no subida de Kanté Weave. Así que también vamos a echarle un vistazo a las cartas Weave. Pues estas son las cartas Weave que tenemos actualmente activas. Que todavía tienen chance. Como veis, a Grifo le queda un partido. Tiene tres goles. Le faltan otros tres goles más. A Richelizor le quedan todavía tres partidos. Al Everton le quedan todavía tres partidos. Y cinco goles. Tiene que marcar el equipo en esos partidos. Luego tenemos un Was que le queda solamente un partido y un gol. Y luego tenemos un Levante que vamos a rezar por él. Porque Morales se quedaría de locos. Pero lo veo totalmente imposible. Que tendrían que marcar cinco goles en el único partido que le queda. Luego pasamos a las cartas que vamos a tener la subida este miércoles. Ok, miércoles a la hora de contenido suben estas cartas. Pues como veis, Taubin, Leiva, Gendouzi, Tello y Diata. Cinco cartas se sumarían a la subida certificada de los que veis por aquí abajo. Así que se quedan unas cartas muy interesantes. Lucas Leiva lo probé. Y su carta normal, con 88, me gustó. Así que con 90 se tiene que quedar una carta súper, súper usable. Luego tenemos por ahí a Taubin, Tello y tal. Que tienen una pinta también de locos. Habrá que probarlos. Y luego ya certificadas la no subida de Rafinha, Armstrong, Malkuit, Kanté y Weah. Cinco cartas useless, inútiles, que se suman a la lista de no subidas de Gómez y de Pereira. Una lástima porque ese Rafinha salió en SBC. Ese Armstrong la gente tenía ya dado por hecho que iba a subir. Y bueno, Kanté se hubiese quedado también una carta muy, muy, muy interesante. Pero bueno, una pena. Pues seguimos con el Team of the Week. Aquí os traemos a otro lateral muy, muy, muy interesante como es este Mendy. Os traigo ya los más destacados de cada partido. Luego está claro que a lo mejor te sale un delantero con un gol, un banda con un gol, etc. Pero al fin y al cabo de esto me parece más interesante. Por ejemplo, un gol de un lateral. Y nos vamos a mi otro yo de nuevo, Diogo Jota. Chicos, aquí lo tenéis puesto. Dos golitos que os he marcado. ¿Qué os ha parecido? Aquí lo tenéis. Se queda una carta muy interesante. Ya sabéis que también sube el One to Watch que tuvo en objetivos. Me he enfrentado contra Diogo Jota de One to Watch y me ha roto el culo. Así que este if tiene una pinta brutal y ya se merece que me salga en rojitos mi otro yo. 0-3 que le ganó el Liverpool pues con dos, como protagonista, dos goles de Diogo Jota. Vamos en la Serie A. El 3-2 que le metió la Atalanta al Udinese con dos golitos de Muriel y dos asistencias de Malinowski. Chicos, aquí quien creéis que puede llegar a salir el que marca los goles o el que da las asistencias. Y vamos con un empate que lo único reseñable sería el gol de Glick. Que esto os lo traigo también para comentaros que las cartas que probablemente salgan en el Team of the Week que pese a no saber 100% lo que va a sacar finalmente EA, las cartas que meten dos o tres goles o laterales o defensas que marcan gol y dan la victoria a su equipo o asisten, etc. tienen más chance de salir. Por lo tanto, si este Glick saliese, que sepáis que va a subir bastante su precio. Y de normal, su carta de oro ya vale para tradear. Se suele comprar en $4.50, se suele vender a $9.50. En este caso, creo que Glick actualmente está en $900, $9.50. Y podéis arriesgaros a comprarlo a ese precio, que es el precio en el que se vende. Y si lo vendéis a ese precio porque no sube, no perdéis nada. Y arriesgaros por si sube un poquito más, porque como os digo, deja de salir en sobres y probablemente si llega a pasar esto, que sale IF, se vaya a $1.500 o incluso $2.000 monedas. Vamos con otro partidito de la Serie A. En este caso, el 4-3 que le metió el Napoli, que hizo ya certificar la subida de Irving Lozano. Bueno, recordamos, con Insigne, con gol más asistencia. Y Di Lorenzo, con gol más asistencia. Di Lorenzo, yo apuesto por uno de los fijos de este año. Así que chequear su cartita de oro. Vamos con Bruno Pérez con otro lateral goleador. Esta vez solamente un gol, solo un gol. He visto laterales salir con menos de un gol, con una asistencia inclusive. Así que nada, un empate, que de aquí yo no lo pondría como favorito. Pero es interesante también comentar un lateral, que este también suele subir entre $750 y $1.200 de forma habitual. Nos vamos a la Liga Santander. Partido del domingo. Tenemos a Yago Aspas como goleador más dos asistencias. Y tenemos también a Nolito con goleador más asistencia. Yago Aspas, ya sabéis que su carta de oro es simplemente una carta para uso de media. Las medias de oro, como os digo, las vais a tener en el canal de Telegram abajo, aquí en la descripción. Y en el primer comentario vais a tener el enlace directo para ir al canal de Telegram. Y ahí tenéis todos los precios de todas las medias para poder comprarlo. Porque como os digo, es un tradeo fácil, sencillo, para todos los bolsillos, que os podéis llenar. Y simplemente, tranquilo, chill, esperar que ya terminarán subiendo. Y en el partidazo, el 1-0 que le metió al Sevilla al Atlético de Madrid con gol de Acuña. El lateral izquierdo que marca gol, posiblemente salga en el equipo de la semana. Y aquí tenemos los otros dos golitos que os digo de De Tomás. Como veis, el 0-3 que le metió al Albacete sin más. Yo creo que ha marcado cuatro goles en una semana. Pues probablemente De Tomás también sea uno de los que salga en el equipo de la semana como fijo. Así que, chequeen su carta. Y ahora vamos con algunas cartas que son bastante flojitas. Pasamos muy rápidamente. Gol de un central como es con E. Dos goles de Dolvger, que es delantero. Pero bueno, ya estáis viendo que casi todos han marcado dos goles, etc. Del Niza. Vamos con otros dos goles de Girassi, del Rennes. Y aquí nos vamos a parar un poquito más con los 2-0 que le metió el Marsella al Dijon. Como veis, dos asistencias de Payet, que lo tenemos actualmente como carta-foot-Birday. No creo que salga, pero bueno. Gol de un central como es Álvaro. Y gol del otro central como es Valerdi. Creo que alguno de estos dos debe salir como fijo. Vamos a la Premier League y en este caso gol más resistencia de nuestro querido amigo Inksk. En la victoria 3-2. Dos golitos del empate que os traigo del Newcastle frente al Tottenham. Realmente, como os digo, hay muchos jugadores, esta vez sí, con dos golitos. Y ya veremos a ver este Kane, que por lo menos sería una media alta para SBC. Y aquí os traigo a otra carta que de normal su carta de oro también la usamos mucho para tradear. Comprando a Descartes y vendiendo al doble, como sería Treseguet, un extremo izquierda. Creo que no hemos tenido todavía ningún extremo izquierda aparte de Nolito, si no recuerdo mal. Con dos golitos puede ser uno de los fijos de esta semana. Y vamos en un poco flipadillo. Realmente no creo que salga ninguno de los dos, pero quiero traeros por lo menos que veamos alguna carta interesante. Rashford no creo que salga, pero aún así os traigo el partido del Manchester United. Contra el Bigstone, que como os digo, pues gol de Greenwood y gol de Rashford. Y para casi terminar, chicos, gol más asistencia de Bergis en la victoria 2-0. Un par de jugadores más de la liga holandesa, como son Boscagli con dos asistencias y Dumfries, otro lateral con gol como Pérez, etc. Y otro, pues otro gol para la victoria 3-0. Y vamos con Dakar, chicos, Hacktrick, el último fijo de la semana que le metió su equipo, el Red Bull Salzburgo 3-1. Y para terminar, como último partido, os traigo el Shakhtar 0-2 con dos goles de Junior Moraes y dos asistencias de Alan Patrick. Chicos, si os gustan las predicciones del equipo de la semana, como os lo traigo, rápido, sencillo, con revisión de WIF, con revisión de Helldiners, con revisión de todo, de tradeos, de cartas, para hacer de todo. Chicos, me ayuda un montón que pongas un comentario. Ya estás viendo la calidad, la cantidad de cartas y la rapidez con la que os lo estoy trayendo. Dos y media de la mañana en España. Lo edito, os lo subo para todos ustedes. Así que espero máximo apoyo con un comentario y una suscripción que un montón de gente, o sea, la gente que ve este vídeo, pues la mitad todavía no está suscrita. Y no entiendo el por qué, amigo. Te voy a dejar aquí un vídeo que no quiero que te pierdas. Y también vayas a darle ahí súper, súper apoyo. De nuevo, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!